Bien, este martes falleció el padre del expresidente de la Cámara de Diputados y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco. A través de su cuenta de Twitter, Pacheco informó la muerte de su padre Juan Cruz Pacheco. Sostuvo que los restos de su padre serán expuestos en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln a partir de este miércoles en horas de la mañana.